¿Qué es la gente? Nosotros estamos ahí con Carolina, ¿verdad? De repente, ¿verdad? ¿Cómo se lo montaba haciendo? ¿También lo llevaba a los pacientes todavía? Hoy se salvan los demás pacientes y me voy a necesitar a ir. Nos va a comunicar ahí. Ya, hacer una cita con los doctores y ya pueden hacer y pasar a un beso y poder y seguir. Está bueno. Está bueno. Cuéntame, ¿qué opinan ustedes de actividades como esta? Muy bien. Buenísima, porque así le dan oportunidad a la comunidad que pueda conseguir un servicio médico completamente gracias a la realidad que está muy bien. Gracias, muy fino. Edwin Arias. Contame, ¿qué opinas de actividades como esta? Pienso que está bien, porque al principio, todo el tiempo al que estuvo el alcalde actual, nunca había hecho nada por el pueblo. Así que yo pienso que vamos un buen camino y yo pienso que al primero Dios, con la ayuda de Dios, este señor va haciendo algo bien. ¿Y a qué te dedicas? A agricultura. Gracias. Buen día, ¿cuál es su nombre? Chané. ¿Su apellido? Orantes. ¿A qué se dedica? A Manecán. Cuénteme, ¿qué opina usted de la jornada automócrática? Pues, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad y a las personas que hacen posible esto, porque para las personas que somos de escasos recursos, pues nos dan la oportunidad de tener un examen y un extravizo, ¿no? Ok. Muy agradecido. Están viniendo a estar aquí. También le agradecemos a nuestro alcalde, señor Roberto Arquino, y a su señora esposa, nuestra primera dama municipal, por el apoyo que nos está dando, porque si no fuera por ellos no podemos llevar a cabo estas actividades, como también a un equipo de apoyo voluntario que nos está apoyando este día, ¿verdad? Que están haciendo mérito a un liderazgo que es de servicio. Entonces, les queremos agradecer grandemente a ellos y esperamos que puedan atender hoy a todas las personas. Todo es completamente gratis con el apoyo de la administración del señor Roberto Arquino y de la Embajada de Cuba Muchas gracias a Dios por todo el nuevo día y gracias acá también a los médicos que representan la Embajada de Cuba por venirnos a dar este gran apoyo también, ¿verdad? Que estamos pues acá apoyando los beneficios sociales como lo hemos dicho, ¿verdad? Pues el día de hoy va a haber una jornada médica de la vista, ¿verdad? Todo es completamente gratis, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Todo es completamente gratis y también le agradezco aquí a la señora Carolina también, ¿verdad? Por ese gran apoyo también que nos ha dado, ¿verdad? Que está fuera por ella también, ¿verdad? Uno se la pasa de uno por pago en otros diferentes actividades, ¿verdad? Pero estamos tratando de la manera, pues, ¿verdad? De hacer las cosas lo mejor que se pueda igual que mi esposa también mi señora esposa me acompaña, ¿verdad? Y estamos trabajando conjuntamente ahí, ¿verdad? Para ahí sí que para crear las oportunidades de que nos ayudamos en el municipio también aquí nos acompaña, ¿verdad? Aparte del equipo de trabajo también acá gracias a Doña Betty el gran grupo de apoyo ahí, ¿verdad? Que nos están apoyando también, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Porque todos tenemos que hacerlo conjuntamente para sacar nuestro municipio adelante así es que de antemano saludos a todo el pueblo de San Antonio Yampuc, estamos en la orden estamos haciendo las cosas lo mejor que se pueda transparentemente y estamos trabajando de diferentes de diferentes maneras y de diferentes actividades para buscar nuestro municipio de Antemano muchas gracias que Dios nos los bendiga y estamos en la orden Aquí estaremos para darlo todo por esta de por este este municipio de San Pedro de Yampuc muchas gracias Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!